¿Qué es el tiempo de ranura? Bueno, vamos a iniciar esta nueva charla número 12, en la cual vamos a hablar de un concepto muy raro que nos va a llamar la atención, que se llama tiempo de ranura. ¿Por qué me quiero detener en esto que es tan viejo? Porque desde el punto de vista de ciberseguridad a nivel físico, cuando uno no respeta los estándares de cableado estructurado, o a su vez no está cumpliendo con este concepto de tiempo de ranura, puede generar ataques de negación de servicio muy peligrosos y difíciles de identificar. Entonces, vamos a hablar hoy de esto del tiempo de ranura y a remontarnos muy, muy lejos en el concepto de redes. ¿Se acuerdan que presentamos el cable coaxial fino y el coaxial grueso hace unas charlas atrás? El coaxial fino se conectaba a través de estos conectores, BNC, British Naval Connector, y el coaxial grueso, en la jerga de redes, se llamaba este conector raro que están viendo acá, conector vampiro. ¿Por qué era vampiro? Eran unas cajitas cuadradas que tenían como unos dientes, entonces el cable coaxial se ponía en el centro y se apretaba la cajita, y esos dientes mordían el cable coaxial, haciendo contacto en el núcleo y en la periferia, en la malla. Entonces, por eso la jerga normal eran conectores vampiros. Si uno presenta una conexión de redes Ethernet bajo cable coaxial grueso, había una vieja regla que se llamaba regla 5, 4, 3. En esta vieja regla decía que solo puedo tener 5 segmentos, como ven acá, 1, 2, 3, 4 y 5, solo 4 conectores de estos, 1, 2, 3, 4, que ensamblaban esos segmentos, y después solo 3 segmentos de ellos con carga, es decir, solo 3 podían tener colgados ordenadores. Debería dejar 2 que estén libres de carga. En esta regla 5, 4, 3, si prestan atención, si sumo 500, 500, 500 y 500, esto me da 2.500 metros de longitud. Es decir, una red cableada, con cable coaxial grueso, no podía superar los 2.500 metros. Como ven acá, en las puntas se colocaban estos terminadores de carga, que es una resistencia en cada uno de los extremos de la red, para que no se generen lo que llaman ondas reflejadas. Es decir, que cuando la señal llegue a la punta de un cable, ese conector las mate. ¿Por qué me quería basar en este concepto inicial? Fíjense, supongamos un ordenador, este que está acá, el ordenador A, está en un extremo, es decir, está en la distancia 0 de todo este cable, escucha la señal carrier sense y ve que no hay nadie transmitiendo. Entonces, como no hay nadie transmitiendo, él puede transmitir. Entonces, inicia su transmisión. Una vez que inicia su transmisión, la señal viaja, acordaros que por más que es rápida, no es instantánea, y supongamos que justo antes de llegar a la otra punta, antes, este conector ve, escucha la señal, ve que todavía no le llegó nada, entonces quiere transmitir. Transmite, y en este punto de acá, se van a encontrar las dos señales y se va a producir lo que se llama colisión, que ya vamos a hablar de qué es eso. En esa colisión, la señal se empieza a desfigurar, a sumar dos estados de tensión, entonces esa señal que empezó a transmitir este, seguirá transmitiendo hasta que este ordenador que está acá, le llegue esa señal de colisión, es decir, la señal que él inicialmente transmitió, viajó 2.500 metros y volvió 2.500 metros, es decir, viajó 5.000 metros de distancia. Las primeras redes Ethernet transmitían a 10 megabits por segundo, entonces la señal en su desplazamiento, más la latencia que producía cada uno de estos ensambles, tardaba en ir y volver 5.000 metros estos 51,2 microsegundos, que si tenemos en cuenta que en un segundo se transmiten 10 megabits, que fue la primera velocidad que tuvieron las redes Ethernet, en 51,2 microsegundos viajan 512 bits, 512 bits es lo mismo que 8 por 64, que es 64 bytes de 8 bits. Entonces, este es el tamaño que se llama tiempo de ranura, que son exactamente 51,2 microsegundos y se corresponden con el tamaño mínimo que debe tener una red Ethernet. ¿Y por qué este es el tamaño mínimo? Porque cuando estudiemos el funcionamiento de Carrier Sense, Multipluses, Collision Detect, vamos a ver que un ordenador puede empezar a, si cuando hace Carrier Sense no escucha a nadie transmitiendo, puede empezar a transmitir y sigue escuchando por si hay colisión, entonces transmite un bit 2, 3, 4, 5, 6, etc, y sigue escuchando. Pero una vez que transmitió el bit 512, es decir los 64 bytes, a partir de ahí se tapa los oídos y ya no escucha más colisiones. ¿Por qué? Porque se supone que si la red físicamente está bien diseñada, la señal ya viajó ida y vuelta 5.000 metros y ya se dice que tomó posición del canal. ¿Por qué? Porque si en ese momento, a partir del byte 64, sigue transmitiendo, cualquier otro ordenador de esa red que haga escucha de portadora va a escuchar que hay señal y no va a poder transmitir, se va a tener que tapar la boca. Entonces, los 64 primeros bytes son los bytes en los cuales la red sigue escuchando si hay colisión. Si hay colisión, se calla la boca y empieza a tratar lo que se llama el algoritmo de tratamiento de colisiones. Pero si no escucha colisión, a partir de ahí podrá seguir transmitiendo hasta los 1.500 bytes, que es el tamaño máximo del campo datos de una trama Ethernet. Si se produjera una colisión después de los 64 bytes, ¿por qué? Porque hay un cable más largo de lo debido, porque hay un error o intencionado de alguien que mete transmisión después del byte 64, seguiría habiendo colisiones, pero ya no los trata en nivel 2, porque el nivel 2 ya se tapó las orejas. Esas se llaman colisiones tardías y ya las va a detectar una vez que pase el nivel IP, el nivel transporte, ahí el nivel de transporte y va a escuchar que el CRC le da mal, le da errores. Entonces, se producen esas colisiones tardías que obligan a la red a que todos los ordenadores sigan trabajando inútilmente porque deberían haber parado en el byte 64. Esas colisiones tardías, desde el punto de vista de seguridad físico, causan ataques de negación de servicio muy peligroso porque hay colisiones que se tienen que tratar en niveles superiores. Y eso me degrada el rendimiento de una red enormemente. Es una de las mejores formas de atacar una red física. Por ejemplo, si en vez de respetar un cable UTP, que su distancia máxima debe ser 100 metros, yo coloco un cable UTP de 300, sí o sí, en ese segmento de ese cable de 300, voy a generar colisiones tardías, sí o sí. Es decir, si algún intruso se conecta en mi CPD, intencionalmente atrás de un rack de comunicaciones, coloco un cable de 300 metros entre un punto y otro, eso me va a causar un ataque de degradación de mi red que va a tardar muchísimo en detectar dónde se está produciendo, porque es muy difícil encontrar ese lazo que está puesto. O si alguien intencionalmente programa su tarjeta Ethernet, que desde Linux se puede hacer, para que el algoritmo Carrier Sense Multiple Access no se tape los oídos, sino que siga metiendo ruido, puede generar un ataque de negación de servicio. Esta vez sería más fácil de identificar, porque yo sé cuál es la tarjeta MAC que lo está haciendo. Pero insisto, el tiempo de ranura, los 51,2 microsegundos, cuando no se respetan por alguna razón, causan degradación importante en una red LAN.